Yo quiero hacer el otro pase ¿Están cansaditos? Hacia la tienda por departamentos Traqui Avenida Casanova, El Recreo Allá está Manuel Fernández, yo quisiera que nos muestres Manuel lo que has encontrado allí porque nosotros fuimos precisamente a la inspección para proteger el textil, la ropa, el calzado de nuestro pueblo en esta época navideña para proteger sus aguinaldos para eso fue que fuimos Adelante Ministro Manuel Fernández Sí, buena noche Presidente Nicolás Maduro, compañero y camarada Estamos aquí, está la compañera Ministra Irizarela Estamos como un solo gobierno como usted nos ha instruido, exhortado y recordado permanentemente Aquí tenemos varios entes del sector público que vienen haciendo un trabajo con muchísimo respeto pero con muchísima firmeza, con muchísima serenidad y con muchísimo profesionalismo a lo largo del día Quien ha liderado al presidente el día de hoy La inspección aquí es la compañera Dayana Méndez que está a mi izquierda Ella es del cuerpo de inspectores Se encuentra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Guardia Nacional El general Mantilla El representante de la SOE Está el Poder Popular A través de Madres del Barrio El Frente Francisco de Miranda Está también Grupo de la Sexodiversidad Tenemos Indepay, Cadivi Ceneat, Policía Nacional Bolivariana CENCAMER, CEDIN Ministerio del Trabajo Ministerio Público Son 12 entidades Presidente quienes hemos estado a lo largo del día haciendo la investigación más profunda y precisa y tenemos cosas que informarles Tengo una lista aquí y me ayude porque son varias cosas las que tenemos que informarles Presidente Lo primero Remarcaje en la mayoría de los productos en algunos hasta 300% Ya mi compañera y hermana Iris Varela le explicará en detalle y le mostrará los testimonios claros de ese remarcaje Segundo, Presidente y el pueblo de Venezuela que nos escucha Ofertas engañosas Dicen que hay ofertas y cuando uno va a buscar la información del precio anterior en que fue vendido no hay ningún registro de ella Una cosa es decir que tienes una oferta del 30 y del 40% y cuando vas a buscar el precio inmediato anterior no aparece Es una oferta engañosa Tercero Las facturas de la compra de mercancía certificado, visto, comprobado por los compañeros del CENIAT no cumplen con los extremos de ley Analizados desde el punto de vista técnico Rigurosos no cumplen con el mismo Cuarto elemento Registro incompleto de las operaciones No están las operaciones completas Quinto elemento E importantísimo elemento este que le vamos a decir Todos los productos de aquí o una mayoría pero súper significativa son importados Cuando pedimos las facturas en dólares no tienen facturas en dólares Tienen facturas en bolívares Compran a cuatro empresas El compañero de Cadivi nos informó que las cuatro empresas a las que les compran están registradas en Cadivi ¿Dónde tienen su sede estas cuatro empresas? En una zona industrial de Puerto Ordaz Una al lado de la otra ¿Y dónde está la sede central de Cadivi? En Puerto Ordaz Se presume entonces un vínculo entre estas proveedoras y Traki como comercializadora Sexto presidente Centamer nos informa que las etiquetas no cumplen con las normas etiquetadas de la República No son en nuestro idioma en el que nos comunicamos no tienen la información que se requiere no tienen modo de uso Octavo presidente Venden mercancía dañada a menor precio pero no le informan a la gente que hay menor precio Importantísimo este noveno punto Recorrimos el espacio La compañera Iris y todas las comisiones que nos acompañan recorrimos varios espacios Los trabajadores están en terribles condiciones en la zona que comen en la zona que se cambian en la zona donde hacen el remarcaje además las condiciones son pésimas el compañero del Ministerio del Trabajo tomó nota de eso así como cada uno de los entes ha ido tomando notas de estas nueve irregularidades que le comento Le informo presidente adicionalmente para cerrar antes de pasarle la palabra a mi compañera Iris Varela ya el INDEPAVI impuso una sanción de 5.000 unidades tributarias la máxima que la ley les permite y un segundo elemento todos los productos exigimos y solicitamos que bajaran el 50% y ya bajaron el 50% al día de hoy todos los productos que aquí se expenden con esto presidente le doy el resumen del reporte esos nueve hallazgos y esas dos medidas y le paso la palabra a la compañera Iris Varela gracias Manuel buenas noches camarada presidente Chávez vive y la patria sigue bueno estamos aquí hay muchas cosas que resaltar primero en primer lugar el agradecimiento y el reconocimiento a todo el pueblo caraqueño que se ha hecho aquí presente que ha estado en esta tienda por miles de personas en el transcurso del día de hoy y aquí ha habido exclusivamente un orden y una alegría eso es lo que aquí se ha registrado es impresionante la alegría de las personas cuando ven el equipo de nuestro gobierno acudir a estos centros y hacer las inspecciones aplicando las tres ordenadas por usted desde la presidencia de la república aquí estamos haciendo esta inspección como explicaba Manuel oferta engañosa y yo voy a ejemplificar algo que vimos porque esto es un atraco al pueblo que representa pretender robarle la navidad al pueblo venezolano por aquí hay unos juguetes por ejemplo este carrito presidente este carrito tiene un precio aquí hoy estaba a la cantidad de mil setecientos bolívares un carrito bueno que además no tiene ni siquiera las pilas porque las pilas hay que comprárselas pero lo grotesco de este tipo de precio porque es una grosería lo que está haciendo esta burguesía parasitaria con el pueblo venezolano o que pretendió hacer pero ya gracias a las acciones del gobierno revolucionario a sus acciones le dio un parado le metió freno de mano a esta especulación bajándole el 50% aún queda un precio exorbitante nosotros empezamos aquí a conversar detectamos la oferta engañosa y se llegó a un acuerdo que bueno se lo transmitimos presidente todo lo que es juguetes y artículos navideños el descuento es del 70% en todas las cadenas de las tiendas tráqueas en todo el país 70% de juguetes porque además fíjense esto presidente esta muñeca esta muñeca tiene un precio grosero es una muñeca de plástico yo no sé qué hace la muñeca no sé si es que tiene pensamiento propio de repente será será parte será parte de los juguetes de la burguesía parasitaria no este de la de la pelucona de la pelucona donde está bueno 3000 bolívares más que un sueldo mínimo como una persona que tiene sus niños con la esperanza de comprarle su juguete de navidad de regalo de niño jesús va a poder adquirir este tipo de juguete para dárselo a un niño además que los juguetes para los niños deben regalarlo a las empresas como parte de la labor social que desempeña entonces bueno también se consiguió una exigencia que hacemos en nombre del gobierno revolucionario y eso de todas maneras está significando una ganancia porque está demostrado con la cantidad de productos de artículos que aquí tienen se detectó como una especie de laboratorio donde ellos hacían consumaban el delito del remarcaje de precios por aquí hay una cantidad de de etiquetas para remarcar unos precios de referencia que tenían fecha del once y además estas dos piezas de ropa con un oficio con un oficio donde se ordenaba aumentarlas en un noventa y cinco por ciento en un trescientos por ciento perdón un trescientos por ciento es decir esta franela el precio es de treinta bolívares pero ya habían ordenado subirla a noventa y cinco bolívares y ahí está y lo tenían listo una existencia de nueve mil y pico de franelas de estas subirlas todo el precio a noventa y cinco bolívares y este pantaloncito de niño tengame aquí por favor este pantaloncito de niño sesenta y nueve bolívares el precio que tenía pero estaba también en el lote que lo estaban ordenando desde Puerto Ordaz subirlo a doscientos bolívares después que hacen dicen no vamos a hacerle un descuento del treinta por ciento o del veinte o del cincuenta igualito a doscientos le bajan el cincuenta se lo clavan al pueblo así en bolívares así en bolívares y el precio que tenía contó y rebaja y ganancia era de sesenta y nueve o sea que se estaban ganando más de un treinta por ciento así de esa manera roba y atraca la burguesía parasitaria al pueblo venezolano gracias a Dios aquí estamos los hijos e hijas de Chávez comandados por usted presidente poniendo orden en la situación transmitiéndole seguridad al pueblo venezolano a los trabajadores y trabajadoras cuando terminemos nosotros el paseo vamos a hacer una reunión con los trabajadores quienes nos han manifestado cantidad de atropellos que aquí les han hecho una cosa insólita ni siquiera en las cárceles de nuestro país nosotros porque a mí eso lo reclaman las organizaciones que defienden los derechos humanos en el mundo no se permite que a una persona se le veje y se le desnude para hacerle una requisa bueno esa denuncia la recibimos aquí que a los trabajadores de esta empresa los hacen desnudar para ver si se están llevando algún artículo artículos que además todos tienen un precinto de seguridad entonces por supuesto que eso el gobierno revolucionario no lo permite aquí estuvieron las autoridades han estado las autoridades del del ministerio del trabajo tomaron sus respectivas acciones y ordenaron que la empresa de inmediato debe empezar a cumplir con las regulaciones que la ley ordena nosotros aquí estamos desplegados como poder ejecutivo por su mandato presidente haciendo cumplir la ley sin atropello llevándole felicidad y garantizándole las navidades felices al pueblo venezolano con precios justos y por supuesto que cuando uno ve esta grosera especulación este atraco al pueblo lo que todo el mundo pide es que esa gente vaya a un recinto penitenciario pero debo decir algo los privados de libertad de tocorón que escucharon que en uno de los pases en este gobierno revolucionario y con estas acciones con esta ofensiva contra la especulación con esta ofensiva contra la guerra económica han escuchado al pueblo pidiéndoles que le sale tocorón a los especuladores bueno los privados de libertad de tocorón protestaron protestaron porque ellos están en un proceso de transformación y ellos dicen nosotros hemos cometido errores estamos aquí purgando nuestros errores y nuestros delitos hemos atracado de repente a una persona pero estos han atracado al pueblo ellos han robado a miles entonces no los traigan para acá busquenles otro destino bueno estamos acondicionándoles unos lugares donde van a estar seguros pero van a tener que responder ante la justicia y ante el pueblo venezolano por este robo descarado con el que sometieron al pueblo venezolano presidente adelante presidente adelante presidente adelante presidente si nosotros nos enteramos de esa protesta de tocorón sobre todo cuando yo dije que para allá iba el trono dijeron que no que ellos se estaban regenerando que no mandaran ese malandro para allá y menos fascista la trilogía del mal no la quieren allá no quieren porque echaban a perder el penal que se está recuperando pues entiendo 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 bueno son cosas paradojas de la vida ¿no? a veces algunas trágicas algunas cómicas la tragicomedia de esta burguesía que bueno uno no deja de sorprenderse todos los días déjame decirlo y yo tengo la obligación de mantener informado al pueblo todos los días yo lo dije alguna gente creyó que yo estaba haciendo un discurso no estaba haciendo discurso cuando yo hablé el miércoles la semana pasada desde el salón de Ayacucho allá en Milaflores con todos los poderes públicos con todo el gabinete con invitados especiales y todo lo que anuncié uno por uno lo voy a hacer uno por uno y nosotros tenemos que lograr como lo dije allí una estabilización un equilibrio económico entre producción importación abastecimiento y consumo un equilibrio un equilibrio y solo se puede lograr a través de la autoridad de la ley del peso del Estado del papel del Estado y yo no estoy engañando a nadie aquí no lo vamos a lograr en una semana en dos en tres lo vamos a lograr con el trabajo yo si les quiero plantear una meta a ustedes vamos a tratar de cerrar el año lo mejor posible redondito vamos a cerrar el año 2013 y que el primero de enero del 2014 amanezca un país estabilizado yo le pido a toda Venezuela que quiere prosperidad que hagamos el esfuerzo de tener un 2014 bueno yo le digo este año va a haber crecimiento económico yo no lo voy a anunciar que lo anuncie el Banco Central en su momento hemos tenido un problema de abastecimiento inducido de desabastecimiento inducido porque quieren que el pueblo lo planificaron en los Estados Unidos por ejemplo cuando desaparecieron el papel higiénico ellos dijeron nada a la mente perversa que se le ocurrió la brillante idea desaparecemos eso y hacemos una campaña no tienes papel toalé pero si tienes patria y empezaron los ridículos el trono y el parásito empezaron a repetir no tienes papel toalé pero si tienes patria no les parece una cosa baja la patria que es algo tan grande algo tan importante tan trascendente compararla con un papel toalé eso es lo que ellos tienen en el cerebro un maní con un papel toalé y una hormiga persiguiendolo por detrás una cotufa explotada explotada con un papel toalé al lado nosotros tenemos en el corazón el amor profundo que nos dejó Bolívar tenemos patria y vamos a seguir teniendo patria porque tenemos pueblo despierto consciente porque estamos construyendo todos los días un camino labrando el camino de la vida de la prosperidad de la independencia de la felicidad social y ellos fueron induciendo la escasez producto por producto la prensa burguesa anunciaba esta semana va a escasear tal producto pat rum toda la prensa burguesa titular cinco días seguidos lo escondían pero además nosotros salíamos a comprar porque yo fui a la visita casa por casa a muchas comunidades y lo primero que me metía era para la cocina y abría la despensa y conseguía cuatro paquetones de tal ah verdad cuatro paquetones de los otros cinco paquetones de los otros y después pasaba para la otra casa y volví a abrir la cocina porque yo estaba preocupado que la escasez afectara la alimentación del pueblo yo estaba preocupado pero el pueblo tuvo el apoyo nuestro en todo momento yo quiero anunciar dentro de esa política que todos los fines de semana de aquí hasta el 31 de diciembre vamos a hacer miles de ferias navideñas en todos los estados del país sábado y domingo feria navideña para ponerle a ustedes allí a precio justo dígame eso una diputada hoy de la derecha se atrevió a decir que Mercal robaba el pueblo no, no está loca lo que es una perversa una persona perversa que miente y pone cara de tabla pues miente es capaz de decir cualquier cosa todos los fines de semana de aquí al 31 de diciembre va a haber Mercal y feria navideña a cielo abierto en todo el país atención alertas y pendientes de la lista de los lugares porque nosotros siempre trabajamos con las dos manos con una protegemos al pueblo con una respaldamos al poder popular y le garantizamos todo para que el pueblo sea feliz y con la otra ¡pac! ya a la burguesía parasitaria todos los días todos los días todos los días la inflación inducida también ustedes ven pues el banco central ha medido la inflación y la inflación acumulada pudiera llegar este año si todo seguía así al 50% ¿cómo no va a llegar al 50%? yo digo que es poco para lo que esta gente estaba haciendo ¿ah? bueno si estamos bajando todos los precios yo le digo al presidente Eudomar Tobar del banco central al ministro merente si en este momento estamos bajando como mínimo el 50% de todos los productos como acabamos de hacer en traqui en traqui a partir de mañana 50% todos los productos y 70% los juguetes le estoy haciendo propaganda para que ustedes vean si nosotros le estamos bajando todos los precios todos los productos me imagino que la inflación de noviembre será menos 15% y la de diciembre menos 50% y la inflación de este año será cero ¿verdad? me imagino banco central de Venezuela porque no solo son los electrodomésticos estamos tirando para abajo al precio justo alimentos ferretería repuestos ropa textiles calzados todo 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 vamos a lograr el objetivo tengan fe tengan confianza vamos a estabilizar la economía y vamos a lograr el objetivo el objetivo